El decano del Colegio de Abogados de la Provincia del Santa, Dr. Sabino Ponce Rosso, anunció que propondrá la modificatoria del artículo 30 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, pues esta norma no le daría el valor que los abogados requieren al momento de plantear los referéndums. Vamos a proponer la modificatoria del artículo 30 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, porque esta norma no le da mucho peso al referéndum de los abogados. Según la Ley Orgánica de la Magistratura, el artículo 30 refiere a efectos de la ratificación de jueces y fiscales. El Consejo Nacional de la Magistratura evalúa la conducta e idoneidad en el desempeño del cargo, considerando la producción jurisdiccional, méritos, informes de los colegios y asociaciones de abogados. En este contexto, Ponce Rosso señaló que el Consejo de la Magistratura ha tenido nombramientos y ratificaciones cuestionadas. El Consejo Nacional de la Magistratura últimamente ha tenido nombramientos y ratificaciones muy cuestionadas. Esa es la situación por la cual el colegio muestra la preocupación y lo vamos a hacer llegar incluso a la Junta Nacional de Decanos para que se haga viable esa propuesta. Ponce Rosso dijo también que el Consejo de la Magistratura, después de evaluar el desempeño de los abogados, los malos profesionales deben ser retirados del cargo. Nosotros queremos que el Consejo Nacional tome en cuenta los resultados de los abogados, porque prácticamente es la sociedad civil y quién es mejor que el foro jurídico, para que puedan ser los magistrados sometidos a un proceso de ratificación. Definitivamente, cuando el pueblo no lo quiere, los abogados lo evalúan en forma desaprobatoria, deben ellos retirarse de la magistratura. La Magistratura La Magistratura La Magistratura Gracias. Gracias.